¡Hola! Bienvenido a Mundo Dinamo. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás Riquelme. Nicolás, bienvenido. ¿De dónde nos visitas? De Puente Alto. Bacán, vecino. Oye, ¿y primera vez que vas a lanzarte? Este ya sería el segundo salto. Segundo salto, bacán, todo un profesional. Nos vemos en la vuelta, disfrútalo. Son los que se produjo bien mejor, ¿verdad? Están más por fuera. Bien, dale. Uno, dos, tres. ¿Y cómo estuvo el salto, Nico? Estuvo muy bueno. Mejor ahora, sí. Mejor. Buenísimo. Gracias por venir a Mundo Dinamo. Vale, gracias. Estén bien. Chau.